¿Qué es el municipio de Envigado? Envigado es un municipio modelo en Colombia en cuanto a su infraestructura vial y es precisamente durante esta administración municipal que se alcanzará el logro de ser el primer municipio del país en contar con todas sus vías totalmente pavimentadas. A la par de la consecución de este hito, también existe la decisión y voluntad política en cabeza del alcalde municipal Braulio Espinoza Márquez para mejorar las vías urbanas y rurales del territorio. Es así como se ha emprendido la tarea de realizar diseños geométricos, ampliaciones, mejoras, mantenimientos, construcción y pavimentación de vías en diferentes sectores con el fin de consolidar secciones acordes a los desarrollos urbanísticos, comerciales e industriales que actualmente se presentan en el municipio. Este es el caso en donde nos encontramos hoy, en la vía a la acuarela de la vereda Las Palmas del municipio de Envigado donde se comienzan a plasmar las obras pensadas para la nueva ruralidad. Estamos muy ansiosos de que el proyecto de la ampliación comience. Pues hemos tenido muchos problemas por muchos años de movilidad porque la vía es muy estrecha. Hay sitios originales de la vía que de 1958-60 están en las mismas condiciones y con el desarrollo y la cantidad de construcciones, el día a día de la movilidad es muy complicado. Estamos muy contentos y muy ansiosos de que comience la obra para tener todos una tranquilidad. El tramo de vía que comenzaremos a intervenir y del cual ustedes serán testigos está comprendido entre el Comando de Policía y la parcelación Balmoral. Pasará de 4.5 metros a 14.3 metros incluyendo zonas verdes, andenes, ciclorruta, alumbrado público en luces LED para mayor eficiencia y menor consumo de energía. Además, tendrá una compensación de 1.500 árboles nuevos para la zona. Esperamos, pues, entregarle a la comunidad una vía con óptimas especificaciones técnicas que mejoren la movilidad del sector en cuanto a su integralidad, lo cual incluye eficiencia, sostenibilidad, inclusión y seguridad. En The Sur somos pasión que transforma ideas, espacios y experiencias.